de Mario Escobar toca cuando se viene municipal se proyecta Andy prácticamente como puntero el mediocampista barrida que llegaba con todo de Cardoza este es de León sirviendo el balón para Juan Barrera aquí se viene Juan Barrera que levanta la vista para conectar allí en cortito prefiere ir en corto también aquí lo hace finalmente a William Cardoza va a llegar a línea de fondo diagonal de la muerte gol también desde España Fernando Figueroa está pendiente del partido todo y la diferencia horaria se viene Cardoza toquecito ahora por izquierda se va arriba del tiempo y Rubén Morales recibe la cuarta del torneo y no se hará en la próxima jornada Ramírez buena pilota para Cardoza va William centro y está lo tiene si Arrieta si Arrieta no la maneja Morgón cuidado que este es un tanque abre para Juan Gutiérrez por este sector aparece Juan desde el pico del área se mete sigue aguanta quiebra la cintura sin embargo bien parado Javier López para nos está costando muchísimo evitar ese golpe de Xela esperamos que en estos partidos logre encontrar en estos minutos logre encontrar este receptor que necesita Xela y nosotros no encontramos explicaciones menos rubirosas el balón que viene por el costado de la derecha se viene la opción Gambetta levanta la vista bien para quedarse ahora la pelota en la línea dice el asistente que no ha salido ahora sí será de más de Cardoza despejaba en el fondo ardón ese Sálegan Sálegan estaba bastante atrás Antigua y Cardoza se manda no pudo a Archila a William Tuca Cardoza a Rieta que va a probar rematele el merguliano Cardoza no se pudo quedar con ella pero roba aquí el maino de León en la parte de atrás y William que mete centro por abajo aquí está el bebote gira el cuerpo al bebote guardame el pechito abre por el costado de la izquierda se viene con velocidad hasta la meta le va a meter ahora el centro y va a quedar la pelota en la deriva le va a llegar a García no jugar habitualmente estos jugadores pueden cometer errores de cobertura porque no se conocen porque son muy poco el once inicial pero Chela muy poco hasta Diego Cardoza que levantaba parecía infracción sobre Robinson mete con todo Cardoza buena pelota y lo tiene Anabosco se los perdió se los busca Chela con Mario Camposeco barrera que deja para Gambeta Gambeta maga colocarla le da el contrarremate gol ¡Gol! tocando a Paricio un compromiso le tiró a Santi que igualmente pide disculpas apura el lateral otra vez Yelajú insiste Cardoza escapa a William pelota para Karim Quesada le quedó a Cardoza en el área el puntazo y arriba arriba ahora sí se equivoca pero en salida municipal le tiran pelota dentro del área le va a quedar no logró acomodar la zurda derecha pasa cerca del arco de Jerez recibe el capitán Oca Castrillo aquí la tiene Santi la marca es de Cardoza firme bien paradito Cardoza recupir el punto de Jerez dentro de las espaldas dentro de la vida aquí viene Gabriel Cardoza a defender el segundo el reacción de Cardoza por el esquí a Chuapa acá por intermedio de Fosforito Castalleta lo están recuperando Macal que abre con Cardoza y Cardoza ahora que adelanta ya le están pidiendo el balón en el frente de ataque sin embargo prefiere esperar el movimiento para el cuantramón Barrera acá se viene Liga intentaba Macal desde el fondo Merkel la figura de González le salió un pase para Cardoza que se fuerza y llega bien por William Cardoza ante Pineda insiste Cardoza va William pelota para Gambetta la deja correr para Tebalanza anima Tebalanza que ataca nuevamente y llega pelota para Cardoza Cardoza que amaga se fue quedando sin ángulo para levantar el centro de Zurda insiste William mirá bole tira una de Ronaldinho a Chaco pelota atrás de Cardoza el centro de Mainor saltaba Barrera primero Crisanto devuelve de León Cardoza de Zurda y al arco cruzado Linares el rebote Tebalán se va capturando la pelota insalida Castañeda abre el fósforo juega Castañeda recibe Cardoza para mi gusto de los más regulares que ha tenido Sheila en este último tiempo insiste William no podía Reyes Pérez de primera yo quiero comentarte que platicamos de eso con el presidente y es que obviamente por temas contactales con las marcas debe de llevarlas Martínez que toca pelota para Nico Martínez de los dos Martínez que hoy estarán en ofensiva en el conjunto visitante buen anticipo de Cardoza Clarita la sujeción de Reyes tiempo ya los cinco ya los cinco cambios efectuados en esta semana Cardoza se anima desde ahí Cardoza que de arco Díaz era el que estaba llevando más peligro y estaba poniendo más en jaque a la saga de Santa Lucía se viene el Seracumario Camposeco la tiene gambeta diagonal delante acuerda él si logra contragolpear con unos dos jugadores en este punto aquí se viene la salida finalmente era de Achuapa pero ya la recomienda el equipo del Seracumario Camposeco atención porque acá se viene esta jugada es buena de William Campos Castañeda que retrocede una vez más allá con Magno de León Magno que aparece para jugar con Cardoza bien hacen ahí esta jugada para él le llamaba a Joy cuál es el nombre técnico el balón que viene directamente abriendo puede ser en esta trata Bajarin es una ilusión de pensar en mí aquí se viene Moreira rasgo larguísimo para conectar ahí con William Cardoza que ahora se observa al Gambeta puede venir la jugada el equipo de la nueva Concepción al parecer y acá se viene Gambeta dejando el servicio para William Cardoza que limpia la zona aquí va a llegar el Gambeta William Cardoza se tarda un poquito pero bien guarda el balón ahí sigue acá se vuelve en una línea de cuatro lo de Chela y pasa a ser como capilero o lateral Borlando Moreira y deja como centrales tanto a esto sí por supuesto sí por supuesto pase largo otra vez del equipo de comunicaciones se encuentra o trataba de encontrar a García pero mejor el arquero para salir y cortar bien Cardoza de buen partido hasta aquí William en cara Cardoza pelota cruzada para que reciba ir por venir no es una pelota por perdida es perdida eso es actitud y luego muy buena jugada entre Yash y Cardoza van a ganar línea de fondo prefieren dejarla para que venga Aslin Rodas Aslin Rodas ahora para Cardoza 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 que sigue la deja servir el balón por sector de la derecha aguanta bien ahí la recuperación de Yash Yash y va a dejar en el servicio que viene por izquierda mira se animó Cardoza que mete buen pase balón para Chuletita sigue complicándose Shela en la salida y en la zona última pareciera que a pesar del archivo acá se viene Shela con el balón Maynos de León deja la pelota por izquierda el pase hacia el frente es bueno Gambetta que retrocede llega a marcar con todo ahí Ochoa que no puede sale bien Shela de esta y esta puede ser vamos a ver se animaron para ir arriba la pelota la tiene acá dentro del área la jugada la que puede armarse la Jumara Camposeco Aslin que observa del otro costado en soledad aquí se viene se viene se viene se viene el remate le pegó con todo William Cardo le pegó con todo suena no por se viene